Bien, continuamos con ustedes. Venezuela tiene la tasa de naturalidad en adolescentes más alta de América del Sur. Para el 2021 se registraron 81 partos por cada 100 adolescentes de 15 a 19 años, según la División de Poblaciones de las Naciones Unidas. Sí, de hecho la tasa de naturalidad de adolescentes en países de América del Sur, ciudadano, número de partos, como decía usted, por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años para el 2021. Los países son Chile, con 19%, Uruguay, 29%, Perú, 34%, Argentina, 42%, Brasil, 43%, Paraguay, 52%, Colombia, 53%, Ecuador, 58%, Bolivia, 71% y Venezuela, 81 partos por cada 1.000 adolescentes. ¿Qué le parece? El más alto. El más alto. Esto es una noticia y por eso vemos lo que comentábamos en la reunión de producción. La poca educación y qué es lo que está pasando con la abstención de los niños en las aulas de clase el día de hoy. Claro. 80%. 80%. Falta educación, ¿qué es lo que viene? Estos resultados. Y por eso... Entre otras cosas, por supuesto. Entre otras cosas, pero lo que viene, en todo lo que estamos viendo es que el Estado en sus funciones ha fallado. Totalmente, en todas sus funciones prácticamente. Vaya educación, instrucción, etcétera, servicio, es todo ha fallado. Totalmente, pero usted tiene otra información muy importante de Mayburg Petit. Exactamente, pero se la paso para que usted lo diga. Bueno, se la cuento yo. Juicio en Nueva York contra el narcotraficante venezolano Carlos Orense Azócar. Alias El Gordo. Alias El Gordo. Empezará el 27 de noviembre de 2023 y dice el trabajo de la periodista Mayburg Petit, los miembros del célebre cartel de los soles, cuya existencia es negada por algunos operadores del régimen chavista, continúan siendo protagonistas de procedimientos judiciales en Estados Unidos. Todos van a caer, todos. Desde Clíbera, Alcalá, Cordones, hasta el Pollo Carvajal, que ya están cantando, por cierto. Y una declaración, he visto un trabajo que una declaración apoya a la otra declaración. Sí, 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 sí. Se están apoyando totalmente. Y las investigaciones van a... Entonces, los narcos venezolanos se sientan en el banquillo de los acusados para dejar conocer sus narcohistorias en los tribunales norteamericanos. El cartel de los soles es una realidad y está integrado por militares de alto rango en Venezuela que durante años han estado involucrados en el narcotráfico hacia Estados Unidos. Por eso es que mucha gente especialista en la materia, volviendo a Tarek El Aysami, Tarek El Aysami no lo van a dejar salir de Venezuela porque Tarek El Aysami está buscado por las autoridades norteamericanas. Y Tarek El Aysami sabe de todas las prebendas, a quién le dio, a quién no le dio, etc. Y sabe toda esa cadena. Exactamente. Si Tarek El Aysami habla, cae medio a Miraflores. Cae en medio a Miraflores. Entonces lo tiene bajo protección sin dejarlo salir. Y con el pico cerrado. Y con el pico cerrado. Entonces dice que esta persona es una de las piezas claves en su estructura logística y será juzgado este 27 de noviembre de este año en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Carlos Eduardo Orense Azúcar, alias El Gordo. Tiene un calendario ratificado por el juez Vernon Broderick, quien ordenó la audiencia previa a la sentencia. Y en la gráfica, si lo puedes enseñar, el orden, la gráfica, a ver si lo podemos enseñar aquí. Vamos a enseñarlo aquí. A ver si me lo puedes poner. Que tenemos un problemita allá con las imágenes. En la gráfica tenemos Maduro. Michael Moreno, aquí. Ah, Michael Moreno. Y Baja. Ah, ya va, que usted se me complica, se me pone exigente Ciudadano. No, yo creo que la fotografía no te da. Es que no la veo, no la veo. Ok. Voy. Están todos. Están todos, allí están todos. Pero no logro identificarlos porque sale muy borrosa. Pero, Ciudadano, su primera comparecencia ante la justicia de Estados Unidos fue el 23 de junio del 2022 en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York. Aquí está la persona de la que le estamos hablando del cartel de los... El Gordo. El Gordo. ¿Le llaman al Gordo, de hecho? Sí, sí, claro, claro. Allí lo tienen. Allí lo tienen. Todos van a caer, Ciudadano. A mí me parece que sí. La justicia tarda, pero llega. Ajá. Dicen por ahí. Dicen por ahí. Antecedentes del Gordo. Bueno, un poco aquí parafraseando lo que es el artículo, que es bastante extenso. Su papel en el cartel de los soles. Y aquí sale un poco el esquema de la estructura. Pueden visitarlo en la página de maverpetite.info. Allí sale toda la información. Sí, sí, sí. Es que es extenso. Dice que también está ligado a una empresa de energía con sede en Nueva York, la cual permitió, de acuerdo a las investigaciones, obtener contratos de suministro para PDVSA y al mismo tiempo camuflar el dinero ilícito de las operaciones de narcotráfico entre 2004 y 2009. Es que se mezclaron. No. Se mezclaron el dinero de robo, de apropiación y el dinero de narcotráfico. Uno cabalgó con el otro, porque en muchos casos era la misma persona. Así es. Entonces, por ahí le traigo algo en la próxima parte de Venga y lo dice, hay ciudadanos. Pero no quería finalizar este segmento sin comentarle que Andrés Caleca, de una declaración a Monitoreamos, a la página web, donde dice que la primaria es la peor pesadilla para un gobierno autoritario y harán lo posible para apagarla. Pero precisamente por eso estamos en donde estamos ahorita. Por eso reaccionó de esa manera. Vuelvo al comentario inicial. Por eso reaccionó. ¡No! No, no, no. Así es. Dice, a juicio del candidato independiente a la elección primaria Andrés Caleca, el Consejo Nacional Electoral y el régimen de Maduro harán lo posible para evitar la realización de la contienda opositora el 22 de octubre del 2023. Abro comillas, el comunicado del CNE dice y no dice, pero se le ve el tramojo. La elección primaria ha sido y es un revulsivo que ha despertado la política. La peor pesadilla para un gobierno autoritario como este y harán lo posible para apagarla. Vamos al corte para que usted pueda desarrollar... ¡Ay, Dios mío! Aquí lo tengo. ...el apartamento. Aquí lo tengo. Breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!